Estudio el grado de Ingeniería Mecánica en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Cómo llegué? Pues por la puerta. Había escuchado hablar mucho de la Universidad Politécnica de Madrid, sabía que era una universidad de bastante prestigio, además que en el colegio me habían hablado mucho y bien de esta universidad, así que había querido estudiar esa carrera, y ser selectividad y vivir la nota y entrar. La verdad es que la XIV me ha aportado mucho, me ha aportado mucho. Yo creo que además de ayudarme a formarme como profesional, que es para lo que principalmente vivimos todos, me ha ayudado a formarme como persona. Aquí he aprendido a tratar con los demás, he aprendido a valorar mucho las cosas que tenemos, he aprendido a valorar mucho el trabajo de las personas y sobre todo he aprendido a valorar mi trabajo y a siempre seguir hacia adelante. Mira, la verdad es que no te puedo decir una persona importante, porque creo que sería injusto con los demás, porque no hay solo una persona importante en la XIV. Creo que el trabajo de todos al final es el que nos trae los buenos resultados, aunque bueno, sí te voy a decir que me quedo mucho con el trabajo, por ejemplo, que hacen algunos subdirectores, con el trabajo de todos los subdirectores me quedo, pero el trabajo que por ejemplo hace Isabel Carrillo como subdirectora de alumnos me parece que es un muy buen trabajo, el trabajo que hace Oscar Perpiñan como subdirector de organización académica también me parece un muy buen trabajo, además que los resultados están ahí, se ven, y bueno, lo que hacen los demás por supuesto que también, pero ellos tres creo yo que a nivel de alumnos nosotros los percibimos más de cerca y me parece que lo hacen todos muy bien. Lo único que sé de momento es que en marzo me voy de Lajus cinco meses y después no sé si voy a volver a España, si me voy a quedar por ahí trabajando, seguir estudiando, no lo tengo muy claro la verdad. Yo personalmente me considero una persona sencilla y sincera, además una persona a la que le gusta asumir responsabilidades, una persona a la que le gusta asumir retos y una persona en la que en la medida de lo posible le gusta ayudar a los demás.